Buenas tardes, soldados. En primer lugar, gracias a los medios de comunicación por venir y a todos ustedes. Hemos comenzado con la inauguración del mural y me gustaría dar las gracias a Isabel, Elena, Julia y María por la realización del mismo de forma altruista en el que le han puesto mucho empeño y cariño. Bueno, posteriormente, a la inauguración que ya hemos realizado del mural, tanto los premiados al más lector como los del club de lectura nos van a leer un pasaje de Federico García Lorca de cuando se inauguró la biblioteca de Fuente Balcaro. Posteriormente, quien presente su DNI, si es nacido o nacida en 1963, recibirá un obsequio por parte de la biblioteca municipal de Gómez Jornada de Mazarrón. También tendremos tarte y champán y daremos un marca página, también conmemorativo del 60 aniversario del mismo. Sin más, doy paso a la lectura del texto de Federico García Lorca. Antes que nada, yo debo deciros que no hablo, sino que leo. Y no hablo, porque lo mismo que le pasaba a Galdós, y en general a todos los poetas y escritores nos pasa, estamos acostumbrados a decir las cosas pronto y de una manera exacta. Y parece que la oratoria es un género en el cual las ideas se diluyen tanto que solo queda una música agradable, pero por lo demás se lo lleva al viento. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentran allí. Lo que le gustaría a esto a mi hermana, a mi padre piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruiz, sino por todas las criaturas que por falta de medios y de gracia suya no gozan del supremo bien, de la belleza que es la vida. Y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí, honrando y contento de inaugurar esta biblioteca de pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos, el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es, sin disputa, la hora mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido, como el agua de un estanque en un día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanca del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan a aprovechar. Atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas. Y hasta los pájaros, que dormían en las ramas sombrosas, saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento. Y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Los libros han sido perseguidos por toda clase de estados y por toda clase de religiones. Pero esto no significa nada en comparación con lo que han sido amados. Porque si un príncipe oriental fanático quema la biblioteca de Alejandría, en cambio, Alejandro de Macedonia manda construir una caja riquísima de esmaltes y pedrerías para conservar la Ilíada de Homero. Y los árabes cordobeses fabrican la maravilla del mirab de su mezquita para guardar en él un Corán que había pertenecido al califa Omar. Y pese a quien pese, las bibliotecas inundan el mundo y las vemos hasta en las calles y al aire libre de los jardines de las ciudades. Acudan a leer, que acudan a cultivar sus inteligencias como único medio de su liberación económica y social. Es preciso que la biblioteca se esté nutriendo de libros nuevos y lectores nuevos y que los maestros se meren en no enseñar a leer a los niños mecánicamente, como hacen tantos por desgracia todavía, sino que les inculquen el sentido de la lectura, es decir, lo que vale un punto y una coma en el desarrollo y forma de una idea escrita. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo. Y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX. Dime qué lees y te diré quién eres. Gracias. Seguir con el acto vamos a dar los premios más lector de las dos bibliotecas, de esta biblioteca Gómez Jordana, de la que celebramos el 60 aniversario, como de la biblioteca del puerto. Son los usuarios que más libros han retirado y han leído durante el año 2022. El más lector de la biblioteca municipal de Mazarrón, Gómez Jordana, de adulto, es María José González Zamora. Gracias. 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 El premio más lector adulto de la biblioteca del puerto de Mazarrón es María Serrano. Gracias. El premio más lector infantil de la biblioteca municipal de Mazarrón es para Ascensión Pérez Zamora. Y por último, la más lectora, en este caso también otra niña, todas han sido mujeres, del puerto de Mazarrón. Es Inés Abasidi. A continuación, queremos que se acerquen María, Dávila, Isabel, Iborra y Julia. Para darle un osequio, González quiere darle un osequio por su trabajo desinteresado en el mural que conmemora los 60 años de la biblioteca. Y bueno, lamentamos mucho que nos pueda estar Elena Lardín también con nosotros porque tiene un problema de salud que no ha podido venir. Así que venir, que os quiere dar un osequio. Gracias. 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 Enhorabuena. Gracias. 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 también decir un reconocimiento especial a todas aquellas trabajadoras de la biblioteca, porque sin duda sin ellos esto sería imposible y de alguna manera me trasladan esa pasión por la biblioteca y por la lectura. Yo, sinceramente, cuando me dieron la concejalía de bibliotecas, pues era un poco ¿dónde me han metido? Yo fui un estudiante regular, fui y soy un lector regular, pero gracias a esta concejalía, bueno, me están recuperando ese lector que todo el mundo llevamos dentro, así que me gustaría que le dierais un fuerte aplauso. porque ya no solo es la lectura lo que trasladan, sino como podéis apreciar, tenemos ahora mismo la exposición de cerámica, durante todo el año 2024 vamos a hacer un pequeño esfuerzo para tener más y mejores exposiciones y más y mejores talleres para todas las familias, para los más grandes y para los más pequeños así que está atento a nuestro Facebook próximamente trataremos también Instagram y nada, muchas gracias por asistir a todos a este 60 aniversario y vamos a lo que nos interesa también un poco que es la tarde la tarde ¿no? 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 Gracias.